El 4 de Julio ¡Everardo! Amiga te invito, amigo te invito Para que votemos todos juntos ese día Amigo te invito, amigo te invito Para que votemos todos juntos ese día ¡Everardo! 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 Buena lena el 4 de Julio ¡Everardo! 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 Cada remo yo te lo aseguro Amiga te invito, amigo te invito Este fin es la nueva generación Un mejor reinosa es lo que buscamos Este fin es la nueva generación Y mi voto yo lo doy por Everardo Este fin es la nueva generación Un mejor reinosa es lo que buscamos Este fin es la nueva generación Y mi voto yo lo doy por Everardo ¡Everardo! 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 Vota amiga el 4 de Julio ¡Everardo! 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 Ganaremos yo te lo aseguro Amiga te invito, amigo te invito ¡Votamos, nena! ¡Votamos, nena! ¡El 4!